Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá Yo pienso que se ha cometido una gran injusticia Dios está llorando en los cielos Al ver como el equipo de las estrellas orientales Despiden a Fernando Tatis Manager de las estrellas orientales Que después de 50 años Que fue intermedista Antesalista de las estrellas Jugó por más de 12 temporadas Y por un mal comienzo Con 5 ganados y 15 perdidos Lo cesantearon y lo botaron Fernando Tatis En el estadio Tetelo Vargas Debieran haber hecho una estatua Y muy bien por Miguel Sanón, mi hermano Que no va a pasar ni por el frente del estadio Y muy bien por tu hijo Fernando Tatis Que quieren que lo cambie No quiero saber que sea maniacta Presidente de las estrellas Ni la directiva que haya tomado esta decisión El país está indignado con esta medida Vete a tu casa tranquilo y feliz Fernando Tatis Que llevaste a un equipo Fuscu De 50 años A ser campeón En el torneo pasado Así piensa Frédéric Martínez El Pachá El Pachá El Pachá El Pachá